Mira que virgen más guapa, es la virgen de la estrella Es la virgen de la estrella, cuando se va a Pato Rigo Es la más linda y más bella, cuando se va a Pato Rigo Es la más linda y más bella Y porque somos sus hijos, todas valen sin altera Y porque somos sus hijos, con la virgen de la estrella Nos vamos hacia Torrio En la hacienda de Torrio, el Cristo la está esperando El Cristo la está esperando, en la hacienda de Torrio El Cristo la está esperando, en la hacienda de Torrio El Cristo la está esperando El Cristo la está esperando Y la virgen con su niño, entre el pueblo viene andando Y la virgen con su niño, entre el pueblo viene andando Y porque somos sus hijos, todas valen sin altera Y porque somos sus hijos, con la virgen de la estrella Nos vamos hacia Torrio José Manuel con su gaita y su tambor va tocando Y su tambor va tocando Y la gente va adelante, con sevillanas bailando Y la gente va adelante, con sevillanas bailando Y porque somos sus hijos, todas valen sin altera Y porque somos sus hijos, con la virgen de la estrella Nos vamos hacia Torrio Al regresar por la noche, la carreta se ilumina La carreta se ilumina, al regresar por la noche La carreta se ilumina, al regresar por la noche La carreta se ilumina, la carreta se ilumina Para que esté más bonita, cuando llegue a Marecina Para que esté más bonita, cuando llegue a Valentina Y porque somos sus hijos, todas valen sin altera Y porque somos sus hijos, con la virgen de la estrella Nos vamos hacia Torrio